Hola, mi nombre es Kelly Rivera, soy instructora del gimnasio Corporis Fit. Para hoy les traemos una rutina para los niños. Nuestra rutina está orientada en el desarrollo de la motricidad gruesa. En general son ejercicios básicos que podemos realizar en casa, no necesitamos como mayor cosa herramientas de gimnasio o algo así. No, podemos utilizar herramientas que tengamos en casa como sillas, palitos, colchonetas o incluso en el piso. Para nuestro primer ejercicio les traemos la sentadilla press. La podemos adaptar a los niños utilizando una silla y de pronto un palito de escoba o una barra que no tengamos muy pesada. El ejercicio consiste en que sentarnos llevando la barra al pecho, vamos a realizarlo, listo. Siéntate, llevas la barra al pecho y cuando se paran la suben, mientras se paran la van subiendo, extienden las manos, listo. Y así lo vamos a hacer de forma repetitiva durante 40 segundos. Como segundo ejercicio les traemos la caminata de manos, la cual consiste en que ellos se van a agachar, como su nombre lo dice, van a caminar con las manos y luego se devuelven y se paran. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Como tercer ejercicio les traemos la propuesta de unas abdominales, se llaman crunch corticas. En el momento de subir el cuerpo lo hacemos más o menos hasta un ángulo de 30 grados, haciéndolo de una forma lenta, controlada y siendo muy conscientes de la respiración. ¿Listo? Eso es, muy bien. Este ejercicio también lo podemos trabajar por un tiempo de 40 segunditos. Como cuarto ejercicio traemos una propuesta que nos va a ayudar, además de fortalecer nuestros grupos musculares, nos va a trabajar la concentración y la coordinación. ¿Listo? Entonces es un ejercicio que tiene que ver un poquito con técnicas de boxeo. Este ejercicio consiste en que estamos parados en esta guardia y mandamos un puño por cada mano. Luego hacemos un cambio de guardia y lanzamos un puño por cada mano, o sea dos puños. Como quinto ejercicio traemos un trabajo de coordinación, lo podemos hacer, acá lo vamos a realizar en un step. En la casa podemos utilizar como referencia quizá una baldosa, haciéndolo así. Se ubican dentro, salen, vuelven y lo vamos a hacer primero despacio para que los chicos vayan agarrando la técnica y luego le vamos metiendo velocidad. Como pudieron observar los ejercicios nos van a ayudar a fortalecer diferentes capacidades físicas. Recordemos antes del entrenamiento hacer un leve calentamiento, pueden ser unos skipping, jumping jacks, movilidad articular. Listo, vamos a realizar los ejercicios, pueden ser durante tres veces por semana. Recuerden durante el entrenamiento hidratarse muy bien. Y una vez que finalicemos hacer un estiramiento. Listo, gracias, chao.